La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Estamos acá en Porta de Hierro, estamos haciendo una desinfección, en la sala que es donde yo trabajo, en el comedor Madre Teresa y bueno, en lo que es la capilla también, en María Madre del Pueblo, así que acá estamos esperando que la gente termine. Sí, hacía falta para sentirnos más tranquilos más que nada. Los cuidados los tenemos, pero bueno, siempre está bueno un poco más. Estamos hoy ayudando, colaborando para la gente que hoy más necesita un plato de comida. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.